Los 5 mejores diarios de viaje que no pueden faltar en tu próxima aventura. Estoy súper emocionada con mi nuevo cuaderno de viaje de Grupo Eric, es simplemente hermoso. El diseño del principito en cuero es muy elegante, y el tamaño es perfecto para llevarlo a todas partes. Se ajusta perfectamente en mi bolso, y me encanta que tenga espacio suficiente para escribir mis notas y reflexiones durante mis viajes. Además, la calidad del papel es excelente, y no se desgarra fácilmente. Si eres un amante de El Principito y necesitas un cuaderno de viaje, definitivamente no te arrepentirás de comprar este de Grupo Eric. Estoy encantada con mi nuevo diario personal de cuero. Es perfecto para llevar conmigo a todas partes, y escribir mis pensamientos y sentimientos cuando lo necesito. Además, su diseño retro y sin forro hace que sea aún más especial. Lo que más me gusta es que es recargable, lo que significa que puedo seguir usándolo durante mucho tiempo. También sería un regalo maravilloso para cualquier chica o niño que disfrute de la escritura y la creatividad. En general, estoy muy satisfecha con mi compra, y lo recomendaría a cualquier persona que busque un diario duradero y elegante. He estado buscando un diario que sea de cuero, y que tenga un diseño bonito y elegante. Y encontré exactamente lo que buscaba con este cuaderno recargable. Me encanta que pueda reemplazar las páginas cuando se agoten y seguir usando la cubierta de cuero. Además, el tamaño es perfecto para llevarlo a donde sea y el color azul es muy hermoso. Definitivamente lo recomiendo como un regalo para mujeres y niñas que les gusta escribir o llevar un diario mientras viajan. El bloc de notas a 5 cuaderno de craft blanda es perfecto para llevar en mi día a día. Me encanta el diseño minimalista y la textura del papel craft. Cada bloc viene con 60 hojas blancas, y tamaño perfecto para mis necesidades escolares y de escritura. Además, el tamaño a 5 es ideal para llevar en mi bolso sin ocupar demasiado espacio. También me gusta que el paquete venga con 5 cuadernos. En resumen, estoy muy contenta con mi compra, y definitivamente recomendaría estos blocs de notas a otros estudiantes o maestros. He estado usando el cuaderno Navaris con cubierta de corcho como mi diario de viaje y estoy muy contenta con él. Es un producto ecológico que se adapta perfectamente a mis necesidades. La cubierta de corcho es duradera y resistente, perfecta para viajar y tomar notas sobre la marcha. El diseño del mapamundi es muy atractivo, y hace que sea fácil de encontrar en mi bolso. Las páginas a rayas son cómodas para escribir y dibujar en ellas. Recomiendo este cuaderno para cualquiera que busque una opción amigable con el medio ambiente para sus notas y diarios. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.